Vale, yo estoy en línea de aublet Vale, a que hay estate atento Kudo A ver ir a Hoppo y a Kudo al wardlist, vale No a todos los wardlistes, así saltarás en el día Estáis, tenéis estar todos dentro de cuatro guión pipsi Sí, sí Menos yo Vale Huerpe a mí, huerpe a mí Corre, corre Sí Entro Entro Sí, sí Eh, buble a la lachesis Entro, Hoppo Sí, corre Coño, está tomado por culo a la lachesis, tío Joder Vale, puntea eh, chichichichichich, píralos de ahí, entran aquí, 10, 15 minutos rojos han entrado, vamos a salir de ahí píralos 17 puede salir ¿a quién está? ¿quién está apuntado? ¿quién te ha puesto? dime, dime quién te ha puesto no, ¿quién te ha puesto? dime es un alachesis, no la vas a matar, hombre ¿Alguien está puteado? ¿Alguien está puteado o punteado? Sí, pero no pasa nada. Yo me lo cargo este. Atentos al local, está entrando. Bueno, tú al final, Titan, no has entrado, ¿no? Sí, pero están listos y me has tomado por culo, ¿estabais? Vale, vale, vale. O sea, estás en un safe ahora, ¿no? Perfecto. Estoy a 500 metros vuestros bloqueados. Muy bien. Pues nada, han venido todos. ¿Vas a matar alguno? No, ¿qué dices? Con todos estos. Puta, me han enganchado un crow. ¿Qué dices? Han descloqueado, tío. ¿En serio? ¿Dónde estás? Pues estarías descloqueado y no te has dado cuenta. Pues con toda esa flota ahí, pues, qué bien. Uy, a morir, a morir. No sé qué ha pasado, pero voy a morir. Sí, tío. Ya tengo siete puntos en mi mano. Supongo que no estarás en la gate, ¿no? No, no, estoy a 500 kilómetros. Pues si estabas descloqueado y no te has dado cuenta. Tío, han puesto el bubel ahora, ¿quién ha sido el de la bubel? ¿Sobre todo o no? No, no, no. Había un flaycar, señor, Dios, tío. Nada, no ha pasado nada. Matarle por también, no ha pasado nada. Me jode por el... Me jode por el plantel, es igual. Ahora veré cómo salió un laggy. Ahora, es que... Pues... ¿Qué? ¿Qué puta polla han tenido, tío? No, ya sé lo que me ha descloqueado. ¿Quién ha suelto drones de vosotros? ¿Aún no he suelto drones? Pues tus drones me han descloqueado. A 30, A 30. Está A 30 tuyo. Vale, es igual. O uno de ellos, no sé. Es igual. Bueno, chico, es que salió... Ya era hora de matar a esta nave. Bueno, ya estoy en TSAG. Ah, que os dejo, chicos. Voy a ponerle... ¿Pero tienes implantes o no? Goof, ahí. ¿Qué cabrón? Yo sé por ti hubiese a morir, ¿no? Pero ya está. No, de momento has muerto tú. Pero luego sí que eres el novio de la muerte, ¿eh? Yo sé que hubiese a morir. Qué lástima, tío. Lo bien que habíamos salido. Nah, la puta ha sido que me han descloqueado a mí, tío. Ruptures. Qué majos.